Buenos días, el día de hoy el equipo del Colegio Centroamérica, Mía de Ángela, Huerta Graciela y Andrea Núñez, mi persona, vamos a presentar un proyecto para la ODS Nº 7. Este consiste en un plan de acción que busca dar energía renovable a Nicaragua, utilizando energía a base de hidrógeno. El siguiente proyecto es proponer un plan de acción que pueda ayudar a las áreas más afectadas y vulnerables del país a tener acceso a energía eléctrica y renovable. El plan busca ser implementado a largo plazo en toda Nicaragua, convirtiendo al país en un ejemplo para otros ambientes de desarrollo. A lo largo de este trabajo se ha demostrado el interés del gobierno de Nicaragua en llevar la energía renovable al país. Sin embargo, están utilizando energías que tienen un sinnúmero de ventajas, de ventajas que no se ven reflejadas en la energía a base de hidrógeno. Cabe recalcar que este proyecto no es una solución innovadora a los problemas de energía de Nicaragua. Es algo que ya se ha tomado en cuenta en otros países. Sin embargo, es un plan de acción que busca tener un impacto positivo en la área económica, social y ambiental del país. El plan de acción comienza en la comunidad indígena de la Moxaguá, en la región caribe norte de Nicaragua, y será desarrollado en un plazo de cinco meses. Se espera que para ese momento se haya cumplido la meta de llevar energía renovable a la comunidad de Moxaguá, y a largo plazo que se pueda llevar al resto del país. La planta de electrónisis que se utilizará estará ubicada aproximadamente a un kilómetro del centro de la comunidad. El transporte de esta planta y el resto del proyecto será financiado por la empresa que decida llevar a cabo el plan, ya sea privada o gubernamental. También se creará un sistema que permita almacenar y llevar esta energía a los hogares de la comunidad de forma segura y amigable del medio ambiente. El hidrógeno se puede utilizar en un motor de combustión interna o una pila de combustible. Esta elección se especificará cuando se determinen las necesidades características del área y los hábitos. Esta comunidad es con la que se pretende iniciar el plan, la cual es la central de las comarcas que están cerca. Al investigar, se descubrió que esta comunidad no cuenta con los servicios eléctricos necesarios, lo cual dificulta y decrece la calidad de vida, la cual mayormente se centra en el comercio entre las pequeñas comarcas. Lo cual no se cae en las dificultades que afecta el ámbito de la salud hasta la convivencia con la familia. Este lugar es un punto estratégico para comenzar nuestro plan. A partir de esta ubicación, se puede ir expandiendo este plan a las pequeñas comunidades cercanas, indígenas, que carecen de servicio eléctrico, y así llegar a ser un puente de energía a la mayoría de la costa caribe de la América. Como empresas que nos pueden llegar a ayudar en este proyecto, tenemos primeramente al Ministerio de Energía y Minas, a poder, no ciertamente, de empresas extranjeras, que se quieran poner en cuenta en el progreso del país, hacia este tipo de energía, siendo así un ejemplo para poder llegar a implementarse a nivel latinoamericano. Como segundo, tenemos la Asociación Renovable del Grabo, una organización sin fines de lujo que adentina a más de 30 entidades de la empresa privada, organismos no gubernamentales y académicos. Siempre busca brindar servicios de ejecución a proyectos, asesorías técnicas de formación en el campo de la energía, mientras como la que nosotros queremos implementar. Ahora, para la implementación de este plan, eso estaría necesario, el primer método es el apoyo de empresas privadas o el gobierno del país, en este caso, Nicaragua. ¿Verdad? Primera vez que se necesitarán presupuestos que permitan investigación de las comunidades que se necesiten ayuda inmediata a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a ayudarle. Segundo, sería sacar un presupuesto de inicio proyecto e investigación. Por último, para este proyecto hay que aceptar que por diversos estudios se considera que Nicaragua presenta un alto potencial solar para la producción de electricidad por medio de paneles fotovoltaicos. Por medio de electricizadores fusionados con centras fotovoltaicas se puede llegar a obtener hidrógeno y generar hidrógeno solar. Además, que el 30 de septiembre del 2021, Iván Soto, responsable de la Misiones Nacionales de Cambio Cosmático de Marena, participó en hacer un fundador virtual del marco de colaboración sobre hidrógeno verde, promovida por la Agencia Internacional de Energías Renovables, con el fin de llegar a fortalecer el marco colaborativo entre los países y evaluar el papel del hidrógeno verde para la transmisión energética internacional.